Murga querida de las cuatro estaciones, con los vientos de otoño se deshojan sus sueños y guardada en invierno hasta dormida bailás. Enamorada de la primavera volvés a callejear, apasionada flor colorada, estallás en carnaval. Murga querida, vieja leyenguera, por Dios momo y todos los diablos que vinimos a desenterrar, emborrachada de sueños, pobres, sudando vereda, estrella solitaria, lujuriosa y carnal, no sos de nadie, entregás al mundo tus artes bellas, a aquellos y aquellas que te gusten acariciar. Y a los que no te valoran ni te respetan, infelices, se pierden de gozar tu libertad, que será enseñanza de todos los tiempos, para terminar con la opresión del que manda más, ese que nos condena a vivir aferrados, al dinero, los títulos y la propiedad, ese que nos trajo de esclavos, ese que no respeta la naturaleza y se vuelve soberbio hasta asesinar. Late en el parche del bombo la tierra y el platillo va al cielo para recordar, con su sonido estridente de romper cadenas, bailando a la luna, invitas a soñar, y llega el lunes, desenrejado, que no pare el latido, que siga la fiesta, feriado, feriado de carnaval. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!